La tasa de desocupación o desempleo en Jalisco se ubicó en 2.63% en agosto pasado, colocándose en una de las más bajas de las últimas tres décadas. Solamente en agosto del 2017 se documentó una cifra más baja, que fue de 2.60%, por lo que destaca la recuperación económica que está alcanzando Jalisco tras los embates de la pandemia. El indicador para el Estado está por debajo de otras entidades como la Ciudad de México, que tiene el primer lugar con la tasa más alta del país. La capital tiene el doble de desempleo que Jalisco al ubicarse en 2.63%, y prácticamente Estado de México y Querétaro también duplican la tasa de desocupación que Jalisco. En el comparativo nacional, Jalisco se ubica en la duodécima posición. Por el contrario, las entidades con menor tasa de desocupación fueron Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Jalisco mantiene una recuperación en materia de empleo. Tan solo en agosto pasado se tenían registrados 1.910.627 puestos de trabajo formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, tras generar más de 60.000 plazas en los primeros ocho meses del año. Con ese número se supera la meta de empleos acumulados para ese periodo, que era de 50.000 plazas. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, los sectores que reportan un crecimiento en el empleo son la industria de la transformación, el comercio, la construcción, el transporte y las comunicaciones, así como servicios, agricultura, ganadería y pesca. Por el contrario, los dos sectores que reflejan una disminución en sus registros son la industria eléctrica y la captación de agua potable, así como las industrias extractivas. En términos generales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi indica que la población ocupada en Jalisco registró un alza al ubicarse en 3.9 millones de personas con trabajo, ya sea formal o informal. La diferencia es más de 100.000 personas ocupadas a diferencia del año anterior. Para Kiro TV, Mario Muñoz.